Tu Dios está en todas partes, incluyendo este podcast. Bienvenido a Palabra de Dioses, lecturas de todos los libros sagrados para una vida más iluminada. En este episodio repasaremos un pasaje del libro Las Analectas de Confucio. La compilación de una serie de charlas que el maestro compartió con sus discípulos. En este fragmento, Sishan, su destacado alumno, que más tarde predicaría su doctrina, cuestiona al maestro acerca de las características que llevan al hombre a la benevolencia. Sishan preguntó a Confucio acerca de la benevolencia. Confucio le dijo, Si eres capaz de poner en práctica cinco cosas, serás considerado benevolente en todo el ancho espacio bajo el cielo. Sishan le rogó que le dijera en qué consistían estas cinco cosas. Y Confucio le respondió, Cortesía, generosidad, sinceridad, diligencia y amabilidad. Si eres cortés, no te insultarán. Si eres generoso, te ganarás a todos. Si eres sincero, los demás te darán su confianza. Si eres diligente, conseguirás muchas cosas. Y si eres amable, tendrás lo que hace falta para dar encargos a las demás personas. En el confucianismo, el ren o suma virtud consiste en guardar y practicar buenos sentimientos hacia los demás hombres. Todo lo que hacemos, cualquiera de nuestras acciones, tiene repercusión en el todo. Es por ello que Confucio otorga especial importancia al terreno de lo práctico. La práctica de las virtudes en nuestro día a día es el único camino hacia la benevolencia del hombre. Pon en práctica los aprendizajes de la vida espiritual y atraerás el bien a tu vida. Palabra de Dioses es un podcast original de Sonoro. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete a Spotify y recibe tips diarios que puedes compartir con los que más quieres.